Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiago Esteban. Nací en la ciudad de Holguín, la ciudad de Los Parques, un 22 de octubre de 1957 y radico aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Actualmente dirijo la casa editorial Publicaciones Entre Líneas y hoy estoy aquí agradeciendo a Juan Carlos Recio en su canal Sentado en el Aire, esta biblioteca virtual de poetas cubanos. Así que doy mi agradecimiento a él por esta invitación y voy a hacer lectura de dos o tres poemas de este libro, que es muy breve, que lleva como título El Suicidio de las Sombras y se publicó por la editorial Capiro, la insula barataria, en Cuba en el año 2016. El poema se llama El Hombre, Caray, el Hombre, y dice así El hombre camina tras la luz que nunca llega, porque guarda la inquietud bajo sus brazos. Su sueño es insomnio en la noche fría, busca el sabor de la caricia, el aroma de su tierra, dibuja la fantasía prohibida, desprende temores de su piel, los hace cuerda de guitarra sin sonido. El hombre se iría más allá de la sombra que proyecta la noche si su voz elevara la verdad sobre el silencio. El hombre, caray, el hombre. También de este poemario, un pequeño homenaje que le hice a José Martí con esta poesía que se llama Las dos muñecas y que dice ¡Qué hermosa la niña rosa de zapatos blancos que lleven sus dedos a la muñeca oscura! ¡Qué triste la niña negra de sus pies descalzos que mecen sus brazos a la muñeca oscura! Y para finalizar, este poema que ellos pusieron en la contracubierta del libro que se llama La isla y yo, y dice El agua me lleva y me regresa, me asfixia y me libera, me hace pez y barca sin puerto. Arrastra mi cuerpo hasta la orilla, donde gaviotas danzan el olvido. El agua engulla y limpia, provoca y ciega los laureles. El agua me convierte en isla. También del poemario El colibrí de mi ventana, editorial en España, editado en España, perdón, por la editorial Sol del Sol, en el año 2017. Quiero hacer lectura de estos poemas que son un poquito más íntimos, son más bien dedicados un poco a esa parte familiar. Y aquí están los dos abuelos, esos abuelos que siempre dejaron marcado en mi vida un recuerdo profundo, una huella indeleble. El abuelo Frogelio. El abuelo fue gallego, fue criollo, fue tierra, fue hierbabuena. Tabaco, mascada, mariposa silente, campo abierto, noche y madrugada. El abuelo fue abrazo, cómplice, niño travieso, amor en mermelada, también harina de maíz sobre mi mesa oculta. El abuelo fue patio, corredor abierto, guayaba roja en mi inocente mano. La noche de la abuela. Escucha una rana que avisa de la lluvia, a un cinconte que se acuna en una palma. Un arroyuelo se seca en su demora, deja piedras blancas sobre hierba húmeda. Abuela acaricia un sillón, mientras el cristal de la ventana trasluce la sombra de la noche. Y por supuesto, la figura materna no podía faltar en este homenaje a la familia que hice en este libro, de nuevo repito el título, el colibrí de mi ventana. La nada de mis sueños está dedicada a mi madre. Cuando presentí que llegaba el día, escuché tu voz. Cuando sentí que la noche me regalaba frío, descubrí tus brazos a mi alrededor. Supe entonces que era música a mi oído, como piano afinado en la cima de la loma. Fue en aquel momento que mil mariposas volaron sobre mi techo endeble, para cantarme la nana que acarició mis sueños. Entonces, madre, sabía que había descubierto un mundo de difusas madejas, donde siempre estarías tú para ayudarme a encontrar la punta que amortigua el miedo y me deja descansar sobre la hierba. Gracias a ustedes, mis libros todos están disponibles a la venta a través de Amazon.com. Y gracias de nuevo al canal por darme esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!